¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-sentido Oscura, pre-sentida Oscura, pre-sentido Nuestra artista es Antonella Arranchio ¡Adelante! ¡Adelante! Lo había soñado así Y él está aquí Ahora viene hacia mí Y yo casi me muero Es él, es él Está muy seguro que sí Yo no, yo no No respondo de mí Y no es mi culpa así En mi casa está él No sé cómo sucedió Pero está aquí Por primera vez no me siento segura Y hago una locura Mejor así ¿Por qué no? Esta vida apenas dura Y con él Vivo ahora ese momento Que se queda adentro por la eternidad Es él, es él Es él, es él Es él, es él Ignoro su nombre peor Si es amor O si es menos o más Solo sé que es él Pero él Pero él Quizás no busque lo que busco Ya nos decimos frases sin sentido Ya no mira más allá Lo quiero hacer Lo quiero hacer ¿Por qué no? Y si yo lo vuelvo a amar Quedará Este amor, amor sin nombre Siempre te hará recordar Porque es él Mejor así ¿Por qué no? Esta vida va ligera Y con él Vivo ahora ese momento Vivo ahora ese momento Que nos queda adentro por la eternidad Es él, es él Es él, sí, es él No te vayas a ningún lado Aprovecha, dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así conectamos a través de las redes sociales